El niño de Cuchumuela, de Antonio Paredescandi. En la iglesia del cantón Cuchumuela de la provincia punata, existe, hasta hoy, una diminuta imagen de Jesús, la que mide más o menos 0,50 metros, y sujeta de la cintura por una cadena de oro, esta imagen no muy bien esculpida, dicen los indígenas, la siguiente leyenda. En tiempos antiguos, muy antiguos, una señora viajaba por uno de los caminos del valle, cerca al lugar de Cuchumuela, cuando escuchó el llanto de un párvulo. Puso más atención y dijo, Pijuahuanchá, Huacáscan, ¿de quién su niño estará llorando? Y sin dar mucha importancia, iba a continuar su viaje, pero como el llanto se hacía más desesperado, se dirigió al lugar de donde provenía, y encontró a una hermosa criatura que pataleaba y lloraba desesperadamente, sobre un nido de Siquimiras. La mujer miró a uno y otro lado, tratando de encontrar a la madre, y al convencerse que el niño había sido abandonado, se dispuso a levantarlo. Cuando lo tenía en las manos, por arte de maravilla, aquella criatura fue achiquitándose y hubiera desaparecido entre sus manos si rápidamente no le colocaba encima un rosario. Llevó el objeto del milagro al rancherío próximo, y allí contó lo que había pasado. Se le erigió una capilla y se escogió para festejarle el 30 de agosto, guía de su aparición.